Tenemos colegios aquí al lado. En el bloque 7 de Bastión Popular Norte de Guayaquil hay una serie de problemas. Postes en mal estado, fuga de agua y falta de iluminación. Pero veamos primeramente lo que pasa con este poste, vean. Ubicado aquí en plena esquina. Hace más de tres años nos dicen que aparentemente aquí hubo un accidente y este poste está a punto de caer. Sí, está a punto de caer. Y lo más miedo que tenemos, que tenemos aquí al lado del colegio, y los niños pasan al diario todos los días, porque tarde y mañana. Si no es por el árbol se ve encima de la casa. Claro, por el árbol del mango y si no, eso ya estaría en el piso. ¿Qué tragedia cometeríamos ahí? En la casa viven familias. Sí, viven familias. Oiga, terrible lo que pasa. Miren, ahí está el poste, aparentemente sería un poste de cables telefónicos. Lo cierto es que está totalmente destrozado en la parte de abajo. Vemos que está totalmente destrozado y está solamente sosteniéndose por el arbolito de mangos. Pero vamos a avanzar, porque aquí en el bloque 7 de Bastión Popular Norte de Guayaquil hay otros problemas. Desde aquí, Billy, ya se puede divisar otro poste que está a punto de caer. Miren, ahí está inclinado, está sobre una casa. Ahí están los cables, ya están sobre el techo de la casa. En la casa, el poste está también destrozado. Doña Estrella, doña Estrella Pivá, que vive en esta casita. ¿Desde cuándo el problema, doña Estrella? Hace meses, años, como dos o tres años. ¿Ustedes ya han denunciado? Sí, se ha denunciado, se ha ido a la empresa, reportes, pero nada. Oiga, pero está destrozado. Sí, es verdad. Y ahí él lo está sosteniendo en la jardinera, nada más. Un golpe más, si no se caen, encima caen. No ve los cables dónde están. Los cables ya están en el techo. Sí, están en el techo. Un golpe más. Según la empresa, que no importa. Si se cae, que ellos se hacen cargo de todo. Ahí está la plaquilla, ahí está haciendo las tomas mi compañero Billy Bastidas. Efectivamente, ahí está la plaquilla de la empresa eléctrica. Y lamentablemente, vea, como hemos dicho, este poste, si es que le seguimos, yo creo que dando gol... Vea, uy no, esto está totalmente flojo. Vea, vea, totalmente destrozado. Realmente es un peligro, es un peligro para ustedes. Sí, eso es verdad. Se cae todo encima de la casa, pues no creo que se vayan a hacer cargo de todo lo que se ha gastado ahí. ¿Y los supervisores han visto eso y ni por eso? No, nada. Se han ido a la empresa ya como tres, cuatro veces, papeles y todo, nada. ¿Cuántas personas viven en esta casa? Tres. Tres personas. ¿Da miedo? Sí, claro, da miedo. Puede que un día amanezca y encima y todo. Ojalá que no pase eso. Exacto. Ojalá que no pase eso. Vamos a seguir con la problemática en el bloque 7 de Bastión Popular. Vean aquí. Miren aquí esta fuga de agua. Miren aquí esta fuga de agua. Vamos a ver, pero la cuestión... La duda que aquí termina el 7 y aquí hay el 11. Vea, ya estamos. Se acaba el bloque 7, dice, y vamos al bloque 8. El bloque 11. Don Emilio, don Emilio. ¿Qué bloque es ese? 11. Bloque 11. Bloque 7, bloque 11. Oiga, esta fuga de agua, esta agua, ¿desde dónde viene? De ahí, en medio de la calle. En medio de la calle. ¿Qué pasó? ¿De qué es? Ahí está, no se sabe si hay, porque hay un ojo de agua ahí que siempre ha habido. Y también dejaron mal hecho los contactistas. Que esos ahí estaban apurados. Que deberían haber dejado un tubo de 400 perforados, porque el agua no filtre y se vaya por abajo al desagüe. Pero ellos nunca lo hicieron, ese trabajo lo hicieron mal hecho. Miren cómo se ha reventado todo el asfalto. Oiga, ¿es agua qué es? ¿Vertiente o es agua potable? Es vertiente y me imagino también potable, porque cuando cierran ahí, cierran el control del agua potable, menor a esto. Me imagino que hay que ser también potable que también hay ahí. Hay que decir que sería fuga y vertiente. Vertiente. Terrible. Esto es bloque 11, ya nos dice. Claro, acá ya estamos en la parte mucho más alta. Veníamos del bloque 7, mirando los postes destrozados. Ahora venimos acá al bloque 11 y estamos llegando a las calles destrozadas. ¡Qué barbaridad! Esta calle destrozada es por un trabajo mal hecho en alcantarillado. Sí, aquí anteriormente había un tubo de desagüe perforado que iba al tubo de desagüe que está allá. Pero el contratista que hubo era último, no dejaron ese trabajo. Y entonces por eso que el agua no tiene a dónde desfogar y se revienta el asfalto. Por eso se reventó el asfalto. Por eso se reventó el asfalto. Aquí en invierno es peor. En invierno revienta bastante el agua aquí. Esto es bloque 11, me dicen. Bloque 11, sí. ¿Ustedes han denunciado esto? ¿Han pedido ayuda? Ya hemos cansado de... No hay respuesta. No hay respuesta. Y de la luz también. Ya vamos a seguir hablando por otros. Ah, ve, acá está la vertiente, Billy. Mira, ve. Aquí. Aquí es donde sale el agua. Ve, por bajo las raíces de los árboles. Sale de aquí, debajo de la vereda. Oiga, terrible. Y viene más agua desde más arriba, ¿no? Más arriba vemos que... La fuga comienza desde por acá arriba. Oiga, sí, terrible, 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 terrible. Claro, aquí está desde por aquí. Empieza a filtrarse el agua y va poco a poco hacia la parte de abajo. Bloque 11 de Bastión Popular, norte de Guayaquil, fuga de agua, calle destrozada y hay más problemas. Usted nos dice que aquí hay problemas de luminarias. Cuéntenme un poquito. Mi estimado doctor, tenemos esa lámpara que ya se le ha llamado por varias veces y no viene. No solamente esa, contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco postes que están sin luz. Cinco postes sin luz. Cinco postes. Aparte de eso, aquí a la derecha, viramos, están sin luz. Ah, todo es falta. Estamos hablando de casi ocho, diez lámparas. Sí, diez lámparas. Da hasta miedo caminar. Roban, asalto. Roban aquí en la noche. O sea, claro que no es la gente de aquí, de otros lados vienen, pero bueno. Ese es el problema que tenemos. Mire cómo está el poste. Otro poste que está a punto de caer, también virado. Oiga, esta es la problemática que tenemos. En el bloque 11. Esta es la problemática que tenemos acá en el norte de Guayaquil. En el bloque 11, fuga de agua, postes a punto de caer. En el bloque 7, a media cuadra, dos postes destrozados que también están a punto de caer. El llamado entonces para las autoridades, tanto de la empresa eléctrica, telefónica y también de agua potable y alcantarillado, para que vengan a atender estas problemáticas, estos problemas que tienen acá en Bastión Popular y solucionen definitivamente para que la ciudadanía, los habitantes del sector, estén más tranquilos. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina